El Partido Popular, si utiliza la ley para bloquear la Constitución, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de modificar la ley para que se cumpla la Constitución. Ahora bien, nosotros como Poder Ejecutivo le decimos al Partido Popular que estamos abiertos desde el primer minuto, desde ya, hoy mismo, si quieren, a sentarnos, a negociar, bajo las premisas y las condiciones acordadas en el mes de julio, principios de agosto, que inexplicablemente fueron rotas unilateralmente de nuevo por el Partido Popular, para llegar a un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial cuanto antes, porque es lo que queremos. Porque es lo que queremos. ¡Gracias!